La Unión Sindical Obrera hace un especial llamado a la comunidad barranqueña de la región del Magdalena Medio a participar de la sesión plenaria descentralizada de la Asamblea Departamental de Santander la cual contará con la presencia de honorables senadores y representantes a la Cámara de la República el tema central es la situación socioeconómica de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio a causa de la crisis del petróleo, miércoles 17 de febrero, Cruz de Infantas, a partir de las 8 de la mañana No faltes Gracias